Música Hola amigos, como están? Hoy les quiero mostrar como hacer este canasto de basura Un trabajo muy sencillo, de los mas sencillos que hay en el taller Pero bueno, para los que recién empiezan, seguro les va a servir Los mas experimentados van a decir que pavada, que tontería que es Pero bueno, les dejo el paso a paso, he ocupado todas las herramientas Soldado con la maquina de punto, también lo pueden hacer con el estrodo O con la MIG, y bueno, queda así, un canastito económico Sencillo, y que sale muy rápido Les dejo el paso a paso, como siempre, las medidas de los materiales Y espero que les guste, nos vemos Música 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 Música